Buenas a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí para analizar y dar mi opinión sobre la serie de Ahsoka, los dos episodios que han salido, en la cual voy a dar un breve resumen y quiero aclarar también que esto es un vídeo con spoilers, así que si no queréis spoilearos, pues hasta que no veáis los dos episodios, pues no veáis este vídeo, estáis avisados. Así que nada, vamos a empezar con el análisis y luego daré mi opinión. En el análisis, en el resumen que voy a hacer es que lo primero que vemos es una nave de la Nueva República, en la cual pues les avisan de que se acerca una nave y en esa nave se encuentran, vamos a considerar, los Jedi Oscuros. Estos Jedi Oscuros, pues luego os explicaré un poquito la trama que tienen estos, en la cual pues les dicen que a los de la tripulación que son Jedi. Estos no se lo creen, les dejan aterrizar y entonces pues estos Jedi Oscuros empieza a eliminar a todos los de la tripulación de esa nave. Todo para rescatar a la mano derecha del almirante Throne. Entonces, luego Ahsoka va a un templo de las hermanas de la noche y encuentra, hace un puzzle y encuentra un artefacto que es increíble, para nada, para nada. Es el fruto del Eden de Assassin's Creed, para nada. Pero este artefacto es un mapa. Es la ubicación de el almirante Throne y Ezra Bridger, que se supone que están en las regiones desconocidas. Y pues, al parecer, ella no lo puede descifrar y hay una cosa que me chirría y es que esto solo lo puede descifrar Sabine Wren. Esto es una de las cosas que es cosa del guión, evidentemente, pero que ni siquiera un droide pueda, no sé cómo decirlo, descifrar el mapa, me parece un poco extraño. Sabiendo que es algo de una cosa muy antigua. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Evidentemente, la serie a mí me está encantando. Hay momentos 1-1 de la serie de Rebels y eso a mí me encanta. También, el tema visual es increíble. Cómo se ve en Lozal. Pasar de live action a lo que es dibujos en 3D. Está bastante chulo, la verdad. Bueno, vamos a seguir con la trama y es que lo que pasa es que le lleva el artefacto para que lo descifre Sabine. Hay momentos distantes entre Ahsoka y Sabine porque al parecer la abandonó y que no... vamos a decir que la abandonó, pero no. O sea, como que no le dejó completar el entrenamiento a Sabine de Jedi y todo esto. Y entonces, pues, descifra el artefacto. Es un mapa que lleva hasta, como ya he dicho, hasta Zerun y todo esto. Esto puede derivar a una guerra, evidentemente. Sabine y Ahsoka quieren traer de vuelta a Ezra Bridger. Pero esto puede acarrear consecuencias. Entonces, bueno, pasan muchas cosas. Luego descubren que estos Jedi oscuros son realmente Jedi. Y hay aprendiz y maestro. En la cual, pues, las motivaciones de esto son un poco extrañas porque están ayudando a la mano derecha de Throne. Pero, sin embargo, están con un resquemor, como que no se fían de la mano derecha de Throne y todo esto. Bueno. Luego tenemos también la taba de Sabine. De Sabine que, evidentemente, a mí me ha encantado. Tanto Ella, Sindula y Sabine, Ren y Ahsoka. Me ha encantado mucho todas las actrices. Están muy bien. Y, al parecer, pues, descifra el mapa. Y vienen a, por el mapa, la aprendiz de este Jedi oscuro. Bueno, entonces, hay un momento que pasa que se enfrentan y hay un error que la gente está considerando bastante importante. Y es que, en un llegado momento en la lucha entre Sabine y la aprendiz, esta le ensarta el sable láser, vamos a decir, en un costado. Y yo lo puedo dejar pasar este momento porque la gente está diciendo ¿Cómo es que Qui-Gon Jinn no sobrevivió, pero Sabine sí sobrevive? Y es que yo puedo dejarlo pasar porque puede ser que le haya dado en un costado y a Qui-Gon Jinn le dio en todo el centro del estómago, la cual muere casi instantáneamente. Entonces, lo podemos dejar pasar. Evidentemente, también, Sabine tiene la ayuda de Ahsoka, la nave y el droide que está dentro. Entonces, puede ser que le llevaran rápido a la zona de los médicos. Pero bueno, eso ya es a interpretación de cada uno. Luego tenemos la trama de la... De Era Sindula, que hace un papel de general de la Nueva República, evidentemente. Y, pues, llegan a Corellia. Luego hablaré de Corellia porque también de la... Esta trama, sinceramente, de Corellia me ha dado absolutamente igual. O sea, no sé. A mí no me ha gustado nada esa trama, pero bueno. Eso cada uno. Vamos con lo otro. Y es que una vez tienen el mapa, pues, Chopper le clava en una de las naves un rastreador. Y porque ellos ya tienen el artefacto, el mapa, para llegar hasta Throne y todo esto. Entonces, pues, la única forma de saber dónde están es mediante un rastreador. Y ahora voy a dar mi opinión sobre los dos episodios. Y es que a mí me está encantando. Esto, evidentemente, tiene sus fallos. No es perfecta. Pero hay una cosa que, tanto en The Mandalorian como en esta serie, me chirría bastante. Y es una cosa mía, ¿eh? Mis pensamientos y lo que a mí me gustaría que pasara y todo esto. Y es que no está conectando con el universo de Star Wars. Está conectando con el filo-universo. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa tan importante como Throne que pueda volver es una cosa chunga porque no es fácil de eliminar. Entonces, ¿dónde está Luke Skywalker? En estos casos. ¿Dónde está Leia Organa? No les costaba hacer un maldito holograma. Hablando, evidentemente, de forma digital porque la actriz ya falleció y todo esto. ¿Dónde está Han Solo en este momento? O sea, no hay una conexión en el universo de Star Wars en la época en la que están. Es como cuando pasa con lo de Marvel. ¿Qué pasa con los demás Vengadores cuando le pasa algo a uno de los Vengadores? Pues es prácticamente lo mismo. Es un poco... No se sabe qué está pasando en ese momento. Evidentemente habrá novelas y todo esto de Star Wars y te contarán las cosas. Pero yo que sé, evidentemente Luke está con su templo. Han Solo y Leia estarán por ahí. Y no sé cómo decirlo. Hay un... No hay nexo de conexión entre el universo de Star Wars con tanto The Mandalorian como... Evidentemente, en The Mandalorian sí que sale Luke Skywalker. Pero es que... ¿Qué pasa? Luke Skywalker ya no va a hacer nada. O sea, yo he visto tanto en el juego de Battlefront, en la historia, Luke siempre iba a buscar cosas como la brújula del emperador. Un montón de cosas. También en los comics hay momentos en los que encuentra hasta un sable amarillo en un templo no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que en esta época justo ha dejado de hacer estas cosas. No sé. Y otra cosa. Han Solo. ¿Qué pasa con Han Solo? Porque claro, hay un momento en la serie que te dicen... Vamos a Corelia, Corelia. Que se viene Corelia. Y claro, llega la decepción y dices... Porque Han Solo, su planeta natal es Corelia. Digo, a lo mejor aparece Han Solo en la... Pues no. No aparece Han Solo. Como digo, es una cosa mía. Creo que hay un problema de conexión entre la época en la que está y el conectarlo con el Universidad de Star Wars. Como digo, evidentemente Luke estará con su templo Jedi y todo esto. A lo mejor Leia está haciendo otras cosas. Han Solo está en no sé dónde. Que sí, posiblemente es... Evidentemente, después de la guerra civil galáctica, evidentemente se habrán tomado un descanso o lo que tú quieras. Pero creo que se podría haber conectado haciendo unos cameitos bastante chulos para la serie. Pero bueno, eso, como digo, en mi opinión, cada uno. Como digo, me están encantando la serie. Espero que esto vaya subiendo hasta que aparezca Throne. Y nada. La verdad es que creo que la trama es un poco floja, todo lo que es el buscar el mapa y todo esto. Pero bueno, ya se verá en un futuro. Así que nada. Espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si no estáis. Y nada más. Adiós. Adiós.